Brindemos por el éxito, por la comida, por la compañía, porque sea para siempre, por nuestra vida, por el buen vino. Brindemos por VinoFest 2012, las mejores bodegas nacionales e internacionales en el Festival de Vinos, Quesos y Jamones. Cursos de cata de vinos, ya lo puede ar en vivo y desde la Argentina, por siempre en tu cutú. Además presentaciones de Tango y Chacarera, VinoFest 2012.